¡No holding back! Bien, tenemos acá a Lulu, Sarina, va a ser de tipo césped o de tipo planta, va a ser débil al hielo, va a ser tecnología, 5 estrellas, realmente hace rato no nos salen Pokémon de 3 estrellas o 4, casi todos los que salen son siempre de 5, no sé cuál es el afán siempre de sacar de 5 de parte de Edna. ¡Claro que sí, dinero! Su arena va a ser hembra, bueno, como en la serie, y va a tener también modo X, esto significa que su modo compi va a pegar extremadamente fuerte, o sea, 1.5 más. Están las estadísticas, quiero recalcar el ataque de 333 y su pH son los que me llaman la atención, aparte de que si lo volvemos X, 20 potenciadores, sube a 369 de ataque y adicional también faltan 5 niveles porque ahora podemos subir al Pokémon hasta el nivel 130, solo que la página no se ha actualizado, así que por ese lado bastante bien. Pero les recuerdo que los saboteadores strikers, por lo regular aumentan su fuerza con las habilidades que traen, por ejemplo, patada tropical, que es este el nombre, tiene la habilidad de reducir el ataque del objetivo, siempre es como un gran bull que baja ataque también, a diferencia de que este sí va a bajar un poquito de pH. Un solo oponente no falla y nos gasta dos barritas de movimiento, ok? Por acá abajo también tenemos este movimiento característico o el que más me gusta de Cesarina, que es Danza Chaos y lo que hace es que deja al objetivo confundido, le podemos pegar a todos los oponentes. Así que ya saben, desde el inicio de la batalla podemos tener a todos los rivales confundidos y esto va muy pero muy de la mano con este Mimikyu, Alola, que se hace mucho más fuerte cuando el rival está confundido. También tenemos habilidad de entrenador Pokémon con Meos esta y lo que hace es que aumenta la velocidad, la precisión y la tasa de golpes críticos. Así que ya sabemos con esta habilidad de que sí o sí Cesarina o Cesarina tiene que llevar la habilidad crítico potente más dos, ya con eso está listo. ¿Por qué? Porque se sube solita el crítico, así que ya saben, crítico potente para Cesarina. También tenemos latigazo y no tiene efectos adicionales, pero tenemos que decir que su ataque está pero muy fenomenal. ¿Por qué? Porque sube a 141, bueno, puede fallar, pero recordemos que con su habilidad Comeos esta se sube la precisión sola, así que esto de aquí, estas 85 realmente no es que nos importe mucho. Un solo oponente y nos gasta 3 barritas de movimiento. Ok, vamos a seguir viendo habilidades, tenemos Megaton Floral que es un movimiento Z por los de Alola. Y bueno, también no es que pegue tanto, 240 como máximo, el poder de este movimiento aumenta si el objetivo está confundido. Es aquí la clave, si el objetivo está confundido y le pegamos un movimiento Combi, igual que sus movimientos van a ser mucho más poderosos. O sea que este 240 puede aumentar hasta 300, teniéndola en, si no me equivoco, 5 estrellas, 5 copias. 300, puede pegar, obviamente va a pegar duro, pero quisiera que pegar un poco más. A ver, habilidades pasivas. Tenemos confusión rival más 5, potencia los movimientos cuando el objetivo está confundido. O sea que ya con su habilidad, ella va a ser mucho más poderosa cuando confunda al rival. O sea, no necesitamos ni tablero y ya va a pegar duro. También tenemos Inmunidad Solar, que lo que hace es que no se ve afectada por condiciones de estado cuando el clima está soleado. Ya sea, o sea, tenemos Inmunidad. Quiero decirles que ya podríamos ver un equipo bien formado con Meganium, Sarina y con Mimikyu. Ese trío podría ser muy bueno. Ataque rival impulsor, cuanto más se ha reducido el ataque del objetivo, más potencia sus movimientos. Ojo, ya tenemos acá arriba el poder de que si está confundido se hace más fuerte sus movimientos. Aparte, vamos a tener solo con habilidades más fuerte al reducir el ataque. Así que ya sabemos, Sarina sola sin tablero va a ser muy, pero muy fuerte. No creo que sea más fuerte que Seigdal, recalco, pero de que va a ser fuerte, va a ser fuerte. Va a ser de estos típicos saboteadores de Stryker. La verdad, tirar o no tirar, de tipo planta tengo a todos. Este sería el primer tipo planta que me haría falta. Así que en mi caso, me quedo ya con Seigdal, con Meganium y con Benazor. Si eres de los que está empezando y te hace falta un tipo planta, podrías tirar una multi. A ver si te sale. Pero ojo, que tengo muy apuntadas mis gemas hasta el mes de febrero. Así que, nada, quiero a ese Cernias. ¿Por qué? Porque es de tipo Hada y me hacen falta. Así que en este caso, si estás muy plantado con los tipo Hada, o siniestro en este caso con Llevalta, pues puedes tirarle. Pero ojo, que yo tengo apuntadas mis gemas a febrero. Así que nada, si quieres tirar o vas a tirar, pues déjamelo en los comentarios. A ver si te gustaría que lanzara, aunque sea una multi. A ver si nos sale.